San Cristóbal de las Casas, Chiapas, El Universal. La Fiscalía General de Chiapas ofreció detalles sobre el homicidio del periodista Mario Gómez Sánchez, ocurrido el viernes por la tarde, y aseguró que previo a los hechos el joven Juan Pablo N. fungió como alcón para vigilar la casa del comunicador y perpetrar el homicidio. El fiscal de homicidio y feminicidio, Luis Alberto Sánchez Sánchez, detalló que la ejecución de Gómez Sánchez, de 40 años de edad, fue realizada por integrantes de una banda de narcomenudistas que opera en Yajalón, y que tiene como líder a Juan David Martínez Trujillo, alias El Machaca, y como lugar teniente a Óscar Leibera Costa González, El Zapatudo. Por estos sujetos, la Fiscalía ofrece una recompensa de 300.000 pesos, con el fin ubicarlos, para arrestarlos y llevarlos ante el Ministerio Público. La Fiscalía busca también a Maribel Pinto Gutiérrez, esposa del Zapatudo, que el viernes realizaba un rondín de vigilancia frente a la casa de Mario Gómez Sánchez, antes de que se perpetrara los hechos. Desde el viernes, peritos y agentes del Ministerio Público se encuentran en Yajalón para realizar pruebas de criminalística de campo y operativos, esto que ha permitido asegurar dos cuatrimotos propiedad de la banda de narcomenudistas. Sánchez Sánchez explicó que la Fiscalía continúa trabajando para dar con el paradero de los tres sujetos que participaron en el homicidio del comunicador que fungía como corresponsal de la Organización Editorial Mexicana, OEM, en el municipio de Yajalón. El funcionario explicó que ante el Ministerio Público fueron presentados agentes de la Policía Ministerial y Estatal para ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción, para conocer si hubo alguna conducta administrativa o penal al margen de la ley de parte de estos servidores público y en su caso, proceder al ejercicio de la acción penal en su contra. La Fiscalía General profundizará las investigaciones, con el fin de esclarecer el homicidio del comunicador, explicó Sánchez Sánchez. Mario Gómez Sánchez recibió en cuatro ocasiones amenazas de muerte por grupos de poder que se asientan en Yajalón. Por un tiempo la Fiscalía General le proporcionó seguridad, pero tiempo después se la retiró, sin ninguna explicación. Por su parte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas declaró que el homicidio de Mario Gómez visibiliza la vulnerabilidad en la que elaboran las y los periodistas de Chiapas. El mensaje de impunidad y la omisión de las autoridades responsables de procurar justicia, escalan los riesgos a la vida, la integridad y seguridad de periodistas y sus familiares, expuso. El fraiba, que preside el obispo Raúl Vera López, ha documentado un escalamiento de la violencia en la zona norte de Chiapas, por acciones de grupos armados en la región que amenazan a comunidades de pueblos originarios, defensores de derechos humanos, periodistas y población en general. En el municipio de Yajalón, Chiapas, las autoridades municipales, estatales y federales han sido rebasadas por la delincuencia organizada. En la cabecera municipal de Yajalón es un pueblo de terror que no puede uno salir con libertad, en cualquier momento puede ser víctima de asalto, violaciones, robos, secuestros, asesinatos en pleno centro de la cabecera municipal. El organismo llama a la comunidad nacional e internacional a que se pronuncien, y realizan acciones en apoyo a las reivindicaciones de justicia para Mario Gómez. Y asegura que el fraiba se suma a las peticiones de artículo 19, que condenó, el asesinato de Mario Gómez Sánchez, y exige respeto al derecho de libertad de expresión, y garantías de seguridad para los periodistas de Chiapas, especialmente para quienes denuncian agresiones y para quienes alzan la voz por justicia para Mario Gómez.